La Mujer Bohemia, y ya verán por qué lo digo. Así que recibimos a Dila. Y han vivido tanto, y han visto mil colores de sábanas de sedar. Y cuando llueve, me gusta caminar, tú vas abrazándome sin prisa aunque te amores. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Y estoy aquí, tan enamorada de ti. Que la noche dura, un poco más, el grito de una ciudad. Y usted, que ve en nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida. Yo te juro que arriba, te amaré más. Tan enamorada, que así la noche dura, un poco más. Buenas noches, Bani. Qué placer. La mañana nos traerá, un canto nuevo de pájaros a Dios. Amor mío, así es la vida, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ve pasar, tan enamorados, que así la noche dura, un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Y poco a poco, el abrazo, boca a boca, despacio, aliento y suspiros tibios. Anochecer, tan enamorados, que así la noche dura, un poco más. Muchas gracias.